Muy buena noche, mi gente, por aquí estamos una noche más para traer lo que son mi pronóstico y la base revelativa para mañana, martes 18 de enero, 2022 dándole la gracia de hoy porque nos ha venido la oportunidad de estar por aquí una vez más así que vamos a ver, vamos a dar un saludo a toda mi gente allá de Nica, Tica, Honduras, Chile, Panamá, la República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador, España la gente de Florida, Cuba se me han perdido la gente de Florida, Cuba no se le han visto más nunca así que vamos a ver lo que tenemos vamos a ver lo que tenemos para mañana, entonces si me he perdido el tiempo, vámonos para Nica, Nica 3114 no han salido todavía lo de la noche, pero voy a subir el video ya 3114 Tica, Tica no vamos con el 48 48 45 48 45 0 3 que es la vibración de mañana vibración 3 para mañana pareja fuerte el 3, 3 entonces Honduras, Honduras nos vamos con el 0, 3 también 0, 3 Honduras, fuerte ese 0, 3 Honduras 0, 3, 43 18 18, 8, 1 que es la fecha mañana el número que suma es 9 número que suma es 9 como el 8, 1 el 45 el 63 6 más 3 9 8 más 1 9 5 más 4 9 así que ese 5 4 4 5 está súper súper fuerte entonces la primera para la primera nos vamos 3106 19 la primera 06 19 la primera la suerte nos vamos con los mismos 06 19 teníamos el 90 en la suerte teníamos el 90 yo le he dicho que la suerte y la primera se comparten los números se comparten los números la suerte y la primera cayó el 09 las dos teníamos el 90 número con cero se vira buen jugador ahí no puedes decir que que jugó el 90 y no jugó el 09 entonces real 5522 5522 me gusta un poco el 99 en honduras también el 99 también me gusta en honduras gana más gana más 5135 florida 3315 new york 1039 10 10 0139 lo teca 5572 la leyes 1406 este número está fuerte también ese 14 1406 la leyes entonces lo parecido no vamos 03 19 14 19 19 14 5 4 0 3 54 0 3 39 no los palestinos 03 no 0 3 19 14 5 4 o 3 5 4 y 0 3 39 0 3 19 donde me salió ese 19 no sé pero está ahí entonces mis pronósticos son 0 3 que la vibración ha traído saliendo mucho ese 3 3 salió en la base de ayer y la salió de hoy para mañana otra vez mañana la vibración es 3 entonces qué pasa con eso esa pareja 3 3 haciendo nada en floida por él 3 38 por el 38 aquí nos vamos con el 0 3 54 y 14 0 3 5 4 14 de la base me lo voy a ir con el 73 y el 93 todo con 3 qué pasa con ese 93 el 93 es igual al 36 es igual a 36 es 93 que 36 es el número que suma 9 6 6 más 3 6 más 3 es igual a 36 es igual a 36 creyón ya finiquito el creyón 93 es igual a 36 93 es igual a 36 entonces los números del día son 14 5 4 a ver cómo se calcula la base 23 31 10 0 2 29 23 9 4 3 7 4 1 7 1 se calcula así 29 9 4 4 1 23 3 7 7 1 aquí se calcula así aquí se calcula así aquí se calcula así 0 3 3 9 9 3 0 7 7 4 4 3 la vuelta se inicia por aquí 23 31 10 0 2 o sea ahí está como un reloj 23 31 10 0 2 siempre concentrado los números del centro y los números que se repiten como ese 0 3 0 3 3 9 9 3 así que ya ustedes saben suelte hasta un próximo les dejamos de advertencia el 9 7 9 7 que están en el centro de la base como advertencia ese número no me gusta ser peligroso el único 9 y el único 7 cuando están así así que ya ustedes saben vamos a seguir compartiendo los videos señores vamos a seguir compartiendo los videos para que lleguen a más personas y aprendan repito el número que sumen 9 para mañana así que ya ustedes saben suelte así que ya ustedes saben